Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Ángel Se escucha un ruido desde el aire acondicionado, la realidad es que hace mucho calor en Argentina Y que si no lo hago con el aire acondicionado me van a ver como desmayarme acá delante de ustedes Y no está bueno, así que nada, discúlpenme por los ruidos, pero el verano es fuerte en Argentina Estamos en un país muy tropical y la verdad es que es muy complicado Así que nada, estos meses serán medio complicados por el sonido Pero vamos a tratar de hacer lo imposible para que no lo tenga que usar Pero estamos en un caso muy extremo porque hace mucho calor hoy en Argentina Entonces se complican Estamos en el season final de Ángel de la primera temporada Así que vamos a ver con qué nos encontramos Pero la verdad es que no sé qué esperar, así que voy a darle play al nuevo capítulo Actually, he sold it for a six-figure salary in a full benefits package Sallow ground is made ready, his time is at hand For as it was written, ye of pure darkness shall come into light Oye ¿Tiene que morir? ¿Qué le pasa? Ángel Está como raro Ah, las visiones I forgot that she had the visiones I will retrieve the scroll myself Who stole it? Angel Angel I am summoned for the raising The very thing that was to bring this creature down to us Tear him from the powers that be And he has the scroll We're not unaware of the iron He is in possession of the prophecies His connection to the powers that be is complete He hasn't had time to make a full study of the text No, and he won't Uy, Kate ¿Está Kate? Jeje Estúpidos He saved me from one of their spies And by the way I don't appreciate the dental association watching me like that See, this town is everything, doesn't it? Demons, fiends, vampires Look, I know this hasn't been easy for you It's okay, most people can't handle what's really on here, Kate Maybe you should think about Sorry, it's just Someone who's not even a person lecturing me on most people It's kind of funny I can handle it fine And I don't care about most people or what they think of me No se ve como que lo esté llevando muy bien My kind Your kind The kind that killed my father Angel's cut off Death doesn't bother him because There's nothing in life he wants Mmm It's our desires that make us human Si, eso es verdad O sea, ¿por qué está viviendo, Ángel? Necesita encontrar un motivo Y ni siquiera va a fiesta He's not a part of the world He can never be part of the world What connects us to life is a simple truth That we're part of it We live, we grow, we change But Ángel I can't do any of those things What are you saying, Wesley? That Ángel has nothing to look forward to? That he's going to go on forever the same in the world But always cut off from it? Si Si, porque no se puede ni siquiera enamorar We've got to do something We've got to help him I'm not sure we can ¿No hay alguna manera de tratar de Arreglar la maldición que tiene? What do you think you are? We do not appreciate being summoned by a lower being Who knows no better than to come here on a whim I am not here on a whim We do not counsel your kind Shall now arise Yes, and he that is trespassing Shall now depart We shall speak no more Yes, I know How many of these pastels? Oh, those are special You get the entire set, the large one And some drawing paper And a little pop-up No, you hurt Cordelia Nothing Bye Oh, that's right It's time I love it What is he I love it I love it Oh, look She is there母 Sí. ¿Esta es una enfermedad mental? No. ¿Esta necesita drogas? No. ¿Esta está teniendo un derrame? Hemos hecho un cárcel y hay un damage orgánico que podemos ver. No podemos ver este adáforo. No. ¿Tienes que ayudarla? No, no. Necesito un derrame. Necesito un derrame. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Puedes tener un derrame. Me siento angustiado. ¡Suscríbete al canal! Creo que además también es como que desde el principio del episodio nos están como tirando abajo con... Pero tranquila, un poco, por favor. Cornelia. Voy a cerrar esto. Te prometo. Quiero volver. Quiero volver. Quiero volver. Quiero volver. Es raro. O sea, si a lo que voy es... Por ahí no conviene resucitar a este tipo ahora. Salvo que sea el malo de toda la próxima temporada. O sea, si a lo que hay que ir, ¿verdad? Y esto no podremos ser borrido. O sea, no hay sangre. ¡Ahorita que vivan! No hablas de la una. He he he. O sea, no hay sangre. Si a lo que vivan. O sea, no hay sangre. O sea, no hay sangre. Si lo matas se arregla lo de Cordy, por ejemplo No, 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 no Se merecía eso Uy, 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 perdonen, pero Tenemos que hablar de ese micrófono Son dos segundos nomás Humano Tiene que cumplir su destino primero Bueno, es decir Que no se va a ocurrir mañana o el próximo día Tiene que sobrevivir la escuridura Y las batallas apocalípticas Y algunas plaguas Y algunos... ...several... ...pero no tantos... ...fiendes Que no se va a ocurrir la escuridura Así que no se va a ocurrir la escuridura ¿Para qué quieren a darla? O sea... ...qué sé yo Le va a traer un poco de PTSD Ponele Pero... No sé, vamos a hablar un poco de este gran episodio Gran episodio de Ángel Lo primero que tengo que decirles Es que es así lo que más me gustó Fue esto que fui comentando durante la reacción Que es el tono del episodio Siento que realmente Realmente el tono y todo lo que vimos durante todo el capítulo Fue como muy depresivo Fue como falto de esperanzas Fue como súper desalentador Fue de a poquito destruyendo Muy de a poquito Todo lo que es el mundo de Ángel Hasta llevarlo al punto de gritarle a Kate Y decirle si crees que seamos enemigos Lo somos No me hinches más los huevos Fue realmente muy 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 tremendo el episodio para Ángel Y eso a mí me lo contagió Realmente me lo contagió Estuve todo el episodio súper angustiado Era como que dos segundos más Y me ponía a llorar fuerte Realmente me gustó mucho que se haya podido llegar a eso Y llegar a eso para terminar con el final Con un final En el que todo eso que estábamos pidiéndole a gritos en el episodio Poder encontrarle un hobby Poder encontrarle una razón para vivir Terminó llegando Terminó llegando y diciéndonos Que cuando todo esto pase Y Ángel cumpla con su destino Va a poder transformarse en humano ¿Qué es básicamente lo que él necesitaba? Él necesitaba como una excusa para poder seguir viviendo ¿No? Y cuando vos no tenés un objetivo Es lo que nos hace humanos Es lo que nos hace humanos Es lo que hace que nosotros tengamos miedos Tengamos metas Que esos miedos nos lleven a diferentes cosas Como pueden ser mandarnos cagadas O tratar de ser más ordenados O tratar de ser más fuerte de diferentes maneras ¿No? Es como que Nada Realmente el objetivo de vida Es algo que nosotros los humanos tenemos Y sea mínimo Sea máximo Sea en cualquier tipo de persona ¿No? Nosotros todos tenemos un objetivo en nuestras vidas Y eso nos hace ir hacia adelante E ir nada Tratando de perseguir un gol ¿No? Tratando de perseguir algo Ángel no tiene nada Ángel perdió a Buffy Ángel no puede enamorarse Ángel no tiene nada No tiene nada, 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 nada Salvo ayudar Pero ahora Obviamente con eso uno debería pensar Y bueno, debería ser suficiente Pero para Ángel lo era Porque Ángel no es que se estaba quejando de su vida Estaba haciendo su trabajo Que era ayudar, ayudar, ayudar Pero ahora va a tener como un objetivo más Por el cual seguir ayudando Que es la posibilidad de vivir Así que eso realmente me gustó muchísimo Muchísimo En serio, no les voy a mentir Me gustó muchísimo el tono Y me gustó muchísimo que exista Esta posibilidad de recompensa ¿No? Que quizás Cuando la serie termine Ángel en el último episodio Se transforma en humano Ángel Va hacia Sunnydale A buscar a Buffy Y los dos pueden tener esa vida Que siempre quisieron ¿No? Sería rebastiado buque Sí Pero no me molesta Realmente no me molesta para nada Y ojalá termine así Porque sé que Buffy termina antes Que Ángel Entonces Nada Que sé yo Que sea como una aparición especial de Sara Sabemos que Sara siguió actuando Entonces Nada, nada Me gustaría muchísimo Que ese sea el final de Ángel ¿No? Como que Tenga ese objetivo ¿No? De decir Bueno, nada Llegó hasta ahí Es más No me molestaría realmente Ver una versión de Ángel Tipo Tres temporadas Y el super clímax Que haya en Buffy Este Ángel presente También Y que juntos Nada Terminen con algo así Bastante grosso Y que Ángel Se transforme en humano ahí Y que a partir de las últimas Dos temporadas de Ángel Ángel tenga que ser un humano Cazando Encargándose de sus propios problemas Y cuando termine ahí Si sus problemas Pueda irse con Buffy También no me molestaría Realmente siento que Nada Le dieron un objetivo Que si bien va a faltar muchísimo Muchísimo Para que él lo cumpla Es un motivo de vida Y es lo que te hace Por ejemplo Tener ganas de vivir ¿No? O sea Es bastante irónico Que no querés morir Para poder vivir Pero bueno Nada Va a llevar tiempo Pero realmente Me gustó muchísimo Este final de temporada Porque además también Los conflictos fueron muy buenos O sea Estuvo muy bien desarrollado El episodio Estuvo como Nada El villano de este capítulo Fue un villano bueno Que puso realmente Nuestros héroes En lugares difíciles En lugares complicados Y que nada Sirvió para unirlos más Además Sirvió para que se puedan Transformar en esta familia Sirvió para que Cordelia vea Muchísimo más Y todo el sufrimiento Que hay en el mundo Y entienda Que debe dejar de ser Tan superficial Y debe concentrarse En otras cosas Que si bien No va a morir La Cordelia Que nosotros conocemos Esa misma Cordelia De la cual Nosotros nos enamoramos Y la queremos muchísimo Me parece que Iguara Va a tener más conciencia Y va a ser más consciente De nada La carga que tiene La responsabilidad Que tiene Y es parte del camino Que ellos necesitaban Llegar Y que bueno Nada Fue todo gracias A que el villano Estuvo muy 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 bien Y que bueno Después el clímax Se resolvió bien Con todos peleando Lincey apareciendo Lincey sin mano El sacrificio de Lincey Para poder seguir Demostrando Lo que quiere Alguien en los comentarios El otro día Me comentó algo como Lincey es un gran villano Entonces me parece Que acá lo que nos están diciendo Es que Lincey me acaban de confirmar Que Lincey va a ser el villano Yo creía que iba a haber Un tipo de redención Pero imagino que quizás Nada Durante todas las temporadas Lincey sigue creciendo En cuanto a Esas ganas De transformarse Nada En el líder quizás De la firma Y nada Empezaba a seguir Generando poder Y quizás es una pelea Constante entre Ángel y él Quizás es una pelea De una temporada más Nada Me parece que puede estar Bastante bueno Y que el que no se haya Resuelto en este episodio También estuvo buenísimo Es como que se abrió la puerta Para que La temporada que viene Sea diferente No sé realmente Cuán malo puede ser Que Darla esté acá La verdad es que La versión que vimos nosotros De Darla en Buffy No era tampoco Super badass Era como bastante estúpida Entonces es como que Es completamente diferente A la versión de Darla Por ejemplo Que se ve en los flashbacks ¿No? Quizás Bueno nada Volvemos a ver esta versión Nada Un poco diferente de Darla Pero Que se yo Es como Realmente Desde el vamos No es que me llame mucho La atención Darla Vamos a ver Como es que sigue todo Quizás a él Realmente si le genera Un poco de PTSD Ver a Darla Pero no sé Es como que No siento Que Que se yo Me parece que puede ser Mucho más difícil Pelear para él Contra Ángel Contra Ángel No contra Spike Que contra Darla ¿No? Porque es como que Tiene otro tipo de relación Siento que con Darla Como que se asultó Pero bueno nada Quizás Nada Al verla de vuelta con vida Hay algún tipo de problemas Además hay que tener en cuenta Que ella lo conoce Así que quizás Pueden ir a un lugar de Bueno nada Estas son las cosas Que Ángel le hace mal Y puede ayudar a ellos A los malos No a poder De a poquito Meterse más En una pelea más psicológica Con el personaje Pero bueno Son cosas que tenemos Que ver más adelante Nada Me parece que en cuanto al team Eso es todo Lo que se puede comentar De ellos Tuvimos una pequeña aparición De Gan Me parece que es El nombre O el apellido Que se yo De este muchacho No pasó mucho más O sea Fue un poquito más De ese teaser De amistad Yo imagino que va a empezar A transformarse En un personaje más regular En la próxima temporada Pero bueno nada Estuvo ahí como para decirles Para ver Nada El tipo de persona Que es Ángel Me parece que sirvió para eso Y que Gan confía en él Y que a poquito Va a empezar a hacerlo más ¿No? La que no está confiando mucho Es Kate Que está pasando Por unos problemas Bastante raros La verdad es Que medio que me había olvidado De Kate Hace un par de episodios Que no aparece Hace un par de episodios Que no hay desarrollo De personaje Si bien Tuvimos un episodio En el que apareció Dos segundos Es como que hace un par de episodios No hay un desarrollo De personaje Desde que se entró La verdad Como que medio que quedó Medio De fondo Ella Medio mucho De fondo Así que Quizás nada La segunda temporada Se dedican un poco más En hacer que ella Entienda más a Ángel Pero bueno Son cosas que tendremos Que ir viendo más adelante Por ahora Sigue en este modo Odio a los vampiros Odio a los demonios Y está como bastante Desarreglada Es como que se la ve Como medio así Obse con todo esto Pero bueno Nada Es un camino Que van a tener que recorrer Como muchos Lo recorrieron En cualquier tipo de series Con vampiros Todos los personajes Al enterarse del vampirismo Tienen reacciones diferentes Y bueno Algunos pueden lidiar Con estos Otros no Pero bueno Nada Kate va a tener que hacerlo A su tiempo Así que Nada Me gustó mucho En serio el episodio Me gustó mucho El episodio De Wesley No hablé mucho Pero nada Me parece que estuvo bueno El capítulo de Wesley En cuanto a Estar ahí investigando El nada El verse así como En parte de una familia Me parece que también Está copado Verlo a él también Estuvo como en este episodio Como medio desarreglado Él no O sea Con barba de un par de días Como que se notaba Que estaba bastante preocupado Entonces Qué sé yo Me parece que Desde ese punto Pueden apelar A que nosotros Nos conectemos más Con el personaje A pesar de todo Lo que pasó En la historia De Wesley Pero nada Casi yo Me gustó Vamos a ver Cómo sigue todo La semana que viene En el primer episodio De la segunda temporada De Ángel Así que Si les gustó el video Por favor Compártanle Y like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Sacar el costadito Y nos vemos La semana que viene En un nuevo Ángel Probablemente En unos días Chau chau